¿A dónde irán a parar todas las medias nonas que desaparecen en nuestro hogar? Yo creo que hay un universo paralelo donde todas llegan, pero para que esto no nos vuelva a ocurrir, hoy en Véndelo te traigo la solución a este problemita y es esta belleza. Lo mejor de todo es que simplemente desenganchamos aquí, ponemos en cada espacio un par de medias, nos caben 10 pares de medias, así mismo lo echamos a la lavadora, si tenemos secadora también lo podemos poner en la secadora o sencillamente volver a enganchar y secar naturalmente al solo con el aire. Así mismo lo puedes usar para almacenar todas tus medias en el armario y que nunca más las vuelvas a desaparecer. Este y muchos productos más que puedes encontrar en nuestra bodega de Véndelo.